En este día estamos celebrando el Día del Sociólogo y del Antroporso. Es importante reconocer y valorar el trabajo de los hombres y mujeres como ustedes. Amigos, sociólogos y antroporos, quienes estudian y analizan la complejidad humana y su entorno, su trabajo es esencial para entender el mundo en que vivimos y para hacer frente a los desafíos sociales y culturales que enfrentamos. Por lo tanto, su labor es fundamental en la formulación de políticas públicas, la promoción de la igualdad, justicia social y en la resolución de conflictos. Por eso en este día queremos destacar y agradecer el trabajo de todos los sociólogos y antroporos, su labor es, sin ecuano, para construir sociedades más justas y equitativas propias. Como dice la frase, cualquiera que sea la libertad por la que hinchamos debe ser una libertad basada en igualdad. Y gracias a paciencias sociales y a sus estudios de entendimiento de la realidad del hombre, nos informan de temas tan delicados y que como políticos y servidores públicos debemos abordar. Resolver o canalizar, como la desigualdad social, la pobreza, la educación, la salud, la criminalidad, entre otros. Una vez más, feliz día a los grandes profesionales sociólogos y antroporos y mil gracias por su valioso trabajo. Muchas gracias. Gracias.